Cuando de hablar español se trata... Muchos jóvenes latinos que crecieron hablando inglés batallan por expresarse correctamente. Han tenido que soportar las burlas de amigos y familiares cuando cometen errores. Y han inspirado una nueva tendencia en redes sociales. Videos en TikTok con el hashtag NoSabo y NoSaboKid tienen ya cientos de millones de visualizaciones. La lengua se enreda. Amanda se ha sentido identificada cuando convive con personas que hablan castellano como primer idioma. Dicen que yo soy un NoSabo porque yo hablo español pero no sé las reglas, las reglas, ¿sabes? Y no puedo pronunciar. No puedo pronunciar cosas correctamente. Y aunque muchos lo toman con humor. A veces un poco chistoso pero a veces un poco triste. Otros lo consideran ofensivo. En mayor parte un poco feo si lo analizamos. Los que hablan otro idioma... Para esta maestra la clave es ayudarles a encontrar esa conexión con sus raíces. Si no hay una vinculación estrecha con la cultura hace que los niños no le vean la utilidad. Esta tendencia también se explica porque cada vez menos latinos nacidos en Estados Unidos hablan español en casa. Mientras que en los 80 un 66% lo hablaba. En 2021 disminuyó a un 55%. A los chavos lo más que se les trata de imponer un lenguaje lo más que lo van a resistir. Estos padres en Texas han logrado que sus dos hijos se interesen por mejorar sus habilidades en español. Es algo muy bonito cuando nuestros hijos, ellos quieren reencontrarse con esas historias, con ese lenguaje, pero que salgan de ellos. Hay quienes ya se apropian del término no sabo sin sentir pena. No veo que se va a ver como un insulto porque no todo el mundo tiene la suerte de aprender el español en cuanto nace. Pues su identidad bicultural es razón de orgullo. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.